Desde que allá por 2007 comenzaron a crecer en su parcela los primeros brotes de Subbética Ecológica, José Luis Granados y su familia han logrado convertir su tierra de la comunidad de la isla en una de las huertas más grandes y productivas de la asociación. Esta huerta y su trabajo es un claro ejemplo de nuestra historia, de cómo ha ido creciendo nuestro proyecto de la mano de los productores, pero también de nuestro futuro, de cómo se convierte en salida laboral y en promesa de bienestar para nuestros hijos e hijas. Curiosidad, emprendimiento, observación y confianza en sí mismo. La receta de José Luis, seguir aprendiendo cosas de la huerta, experimentar nuevos cultivos y no dejar de buscar el progreso siempre en equilibrio con la naturaleza. Un trabajo de tesón y empeño que también empuja al colectivo. Subbética Ecológica, alimentos por el bien común. Sincronización Andrea general del Dr. Gracias.